¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo eliminar algún objeto de una imagen o cualquier persona que se ha cruzado al momento que has tomado esa fotografía? En este video te voy a explicar el paso a paso cómo puedes hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a esta página que no voy a mencionar el nombre pero sí voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Luego lo que vamos a hacer es subir la imagen que nosotros queremos eliminar esos objetos o esas personas que se nos han cruzado al momento de capturar la fotografía. Para este caso ya tengo un ejemplo que es de una familia, entonces lo arrastro. Ahora como vemos tengo un puntero de color verde caña. Lo que yo voy a hacer es resaltar al objeto o persona que quiero eliminar de esta fotografía. En este caso voy a eliminar la mascota. Coloreamos toda la mascota, soltamos y ahora lo que vamos a hacer es darle Enter. Y como si fuera arte de magia la mascota se ha eliminado. Y de esa manera también pudo hacer con el niño que tenemos a la mano derecha. Voy a colorear todo el niño y luego voy a dar clic en Enter. Y si nos damos cuenta un lado del brazo no hemos coloreado bien, entonces también lo podemos hacer. Y otra vez damos Enter para que se elimine por completo. Y de esta manera es como nosotros podemos quitar cualquier objeto de cualquier fotografía para poder realizar la edición que nosotros queremos. Y como dice el título de este video, así es como nosotros fácilmente podemos eliminar cualquier objeto o cualquier persona que se encuentra en una fotografía. Mi nombre es Norberto y conmigo será... Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!